un 80% de las reducciones de emisiones de gas efectivo invernadero vendrán justamente desde el sector de energía y para eso es crítico un cambio cultural, un cambio de mirada tenemos que dejar de mirar cuál es la inversión más barata tenemos que pensar en cuáles la inversión que en el ciclo de vida genera mayores beneficios nuestra relación con la energía está cambiando, hace no mucho éramos simplemente consumidores de energía hoy día somos consumidores, consumimos y producimos energía y lo que viene hacia adelante es que vamos a ser gestionadores de la energía vamos a producir energía vamos a consumir energía y vamos a decidir a partir del almacenamiento del auto eléctrico, cuándo y en qué momento consumimos y en qué momento producimos la energía y por eso es tan importante lo que estamos haciendo en esta iniciativa de Euroclima tenemos seis ejes muy interesantes que tienen que ver con descarbonización sostenibilidad, con generación de empleo con desarrollo económico con innovación, ¿cierto? y las líneas de trabajo que estamos trabajando junto con Argentina tienen que ver con sistemas de gestión de energía que ya les decía lo importante que es hacer diagnósticos en las empresas identificar oportunidades hacer capacitación junto con la identificación de oportunidades avanzar hacia el monitoreo inteligente lo que no se mide no se puede mejorar, ¿cierto? y otra serie de medidas que son muy importantes para el sector transporte para el volumbrado público de manera de tener una visión integral y conjunta de los desafíos de la eficiencia energética en el conocimiento y otra serie de medidas y que son muy importantes 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 Gracias.